Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre primero esta diagonal, o sea, 7 por 5, que resulta 35. Baja el más, ahora esta otra diagonal, 2 por 4, 8. Y ahora los que están abajo, 2 por 5, 10. Listo, ahora arriba 35 más 8, resulta 43. Abajo quedó el número 10. ¿Se podrá simplificar? No, ¿verdad? Porque el 43 y el 10 no se dividen entre un mismo número, por eso termina ahí.